Buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy, voy a dejar a continuación lo que sería la misión de la última razón, en este caso de la stage de Golden Freezer, ¿vale? La stage número 7, y este es el equipo que he llevado, ¿vale? Lo estamos viendo aquí en Tocantours, porque tengo el móvil cargando y demás, no está sin batería Pero bueno, este es lo que lleva, doble piccolo, evidentemente hice la misión antes de que saliera agogeta, pues bueno, os sirve también si no tenías agogeta, pues lo podéis hacer así como yo lo he hecho, ¿vale? Así que nada, os dejo a continuación con el vídeo Bueno, suerte, buena suerte, NG Bueno, suerte, buena suerte, buena suerte 740 de esos, tío, pues yo sé que le estás dando caña, eh, que hay Eh, por eso te dije que mejor empezar una cuenta nueva, tío He empezado una cuenta nueva, la mimas tú, la vas cuidando, sabes la cuenta Farmea tú las cosas, luego si te salen las cosas es como más satisfacción personal, ¿sabes? Hoy invocaremos a Yorno A Yorno, Giovanna, a ver si nos da suerte Claro, es mejor Si empiezas tú con la cuenta de inicio, ¿sabes? Mucho mejor Olojamos aquí, de primero Chilling Es que si hubiera empezado con una cuenta ya Es como que tienes todo, he hecho, ¿sabes? Un poco aburrido eso, la verdad El Goku Super Saiyan 3 tiene el ESA y el Super ESA ESA y Super ESA ¿ when pasó, eh, ya no профессió suerte No sautean 2 authenticity ISA Digo, ¡ah, me loisamos! 猝, ¿sabes? TYO, Digo, 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 Digo... Tój,哥, Digo, 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 ¿sabes? Me loisamos aquí... Digo, 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 Digo Aluno, Digo... ...yú ...yú Ya, 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 ya. Me tiraron hace poquito eso. Bueno, el picol lo llamamos de rotación, ¿eh? Este realmente me da igual. Bueno, tampoco es que me dé tan igual, ¿no? Las orbes. Sí, es como para darle otra vida al tema de los S, así. Sí, es como para darle otra vida al tema de los S, así. Bien, picolito poniendo arpeggito. A ver. Fuuu, la fase final. Ahí el logot creo que me iba a pillar, ¿eh? Pues si los mato antes. ¿Se muere? Hay varios supers a Kain. Está el... El Goku Blanc. Está el Goku Super Saiyan 3. Está el Goku Super Saiyan 3. Y está luego el Kibu. Sí, es que ¿desde cuándo te has llevado sin jugarlo? ¿Cuándo me dijiste? ¿Desde cuándo? ¿Hace 5 años. Uf, muy buena rotación, ¿no? Qué bueno, dura 3 turnitos, ¿eh? El picolito. Vamos a meter a esto. Vamos a meter a esto. Vale. Vamos a meter a esto. Vamos a meter a esto. Porque cuando lo estamos jugando Ha ido muy bien Amigo, te pueden morir El sama físico O sea, el mismo equipo que he llevado yo, ¿no? No, no hace ya, Caín Ya no hace Lo dejo ya Dolor, 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 bastante Voy a tener que hacer esto y gastarlo, tío, aquí Vale, mal Tío, no me lo puedo creer de poder morir ya Es tremendo Es que tiene, creo que un 70 y pico de reducción de daño O sea, es una barbaridad Es muy pesado Es muy pesado Buah, tengo un problema muy gordo aquí, ¿eh? Vale No, no, no Quiero dejar para el siguiente turno, Nico El gamma Si le apetece Ya ha empezado lo básico Tres No No Se va a poder, te digo yo que se puede ¿Sabes cómo? Haciendo la juzguilla La juzguilla Haciendo la juzga De verdad Esta es la juzguilla Esta es la juzguilla Esta es la juzguilla La verdad Ahora, como nos va a hacer la cuenta atrás del 1 Le decimos No Muy pesado, tío La verdad Tiene mucha reducción, tío Ya cae muy poco, eh Llega poquito Y ahora Se acabó Ya no ataca ¿Sabes? Ya no pega el pepaso No te la sabía Estás buena, eh Joder, tío Por Dios Si De verdad Estas son muy elevaciones Casi Mirad Tío Pero muérete ya, por favor Hazme vaciando otra vez la vuelta atrás, tío Dios mío, muérete ya, tío Por favor Por favor Grande, tenedicto, que sea leve Nosotros estamos esperando aquí Que queda poco Mucha suerte en tus humos, señor Se ha muerto Se ha muerto, adiós, tenedicto Se ha muerto, tío Ya he hecho la siesta, ¿no? Nosotros aún seguimos por aquí